Esta noche voy por un baile, no me falta casi nada Tengo sucio el pantalón, la camiseta arrugada Voy a ver si así consigo la cuota regalada La moneda pa' embolar y para la peluqueada No te falta casi nada, no te falta casi nada No te falta casi nada, no te falta casi nada Claro, si no le falta nada, se la da don Carlos Ortega Ay, 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 ay Y como ustedes, el hombre de la sabrosura Nada menos que, Juan Pacheco Tengo la muchacha lista, lo que falta es la cuadrada Tengo prestadas las medias, porque la mía está enripiada El pañuelo tiene un hoyo, la correa reventada Tengo un borzuelo en el ojo y la abuela bien hinchada No te falta casi nada, no te falta casi nada Claro, qué le va a matar si todo lo tiene en casa Y esas son como las medias de Arturo Bernal Y esas son como las medias de Arturo Bernal Y esas son como las medias de Arturo Bernal Y esa son como las medias de Arturo Bernal ¡Gracias!